Buenas noches, yo soy Tiffany Trump. Hablando en la Convención Republicana, ya lo hice hace cuatro años. Desde la última vez ha cambiado mucho para nuestro país, para mi familia, para los estadounidenses, tantas cosas en todo el país. Me gradué de abogada durante la pandemia. Nuestra nación está unificada y está de cara al futuro. Muchos de nosotros estamos considerando en qué tipo de país queremos vivir. Como una graduada de hace tan poco tiempo, quiero hablar directamente con ustedes. Tal vez estén buscando un trabajo. Mi papá hizo que la economía estuviera en su mejor momento una vez y lo va a hacer de nuevo. En estas elecciones le pido a todo el mundo que trasciendan los límites políticos. Esta es una oportunidad contra la detención total. Esto es para Estados Unidos, por estadounidenses. Juzguemos los resultados en base a los resultados. Si ustedes quieren la reforma de justicia criminal, hay solamente una persona que lo va a hacer. Darle a las personas una segunda oportunidad. Una oportunidad en la vida. Y si ustedes creen en tener una cobertura de salud de calidad, solamente una persona, Donald Trump, es el que aprobó un decreto para que tuviéramos cobertura y para bajar los precios de las drogas. Y evitar que a los estados estadounidenses se les tomara provecho. Olvídense de opiniones. Simplemente recuerden a quién estamos votando. No se dejen coaccionar por la prensa. Si ustedes escuchan a la prensa, escuchan simplemente una opinión o la otra. Si ustedes no entran en la narrativa de lo que ellos venden, no importa cuál sea la verdad. Es todo manipulación. Manipulación de la información que recibimos e impide nuestra libertad. En vez de permitirle a los estadounidenses que formen sus propias creencias, esto es un lavado de cerebro que hace que las personas sean esclavos y nos inculcan miedo innecesario. ¿Por qué? Porque en la prensa hay tantas personas, en la prensa, tan interesados en promocionar el miedo y la subjetividad. Pregúntense a ustedes mismos, ¿por qué algunos puntos de vista se promueven y otros no? Y la respuesta es control, porque la división y la polémica traen ganancias. Una de las consecuencias, cuando solamente una parte de la historia se cuenta o solamente se acepta un punto de vista, es para nuestro sistema de educación, es sacrificar el debate público. Siendo hostiles con estudiantes que tienen una opinión diferente porque les crea miedo. Tienen miedo de no poder pertenecer a un grupo. En definitiva, nuestro país sufre al no poder incluir nuevas ideas. Trabajando juntos, fuera de nuestra zona de confort, nos va a permitir lograr mucho más. Hay algunos políticos que no creen en el milagro de los Estados Unidos. Pero yo sí creo, como Máximo Álvarez dijo muy elocuentemente ayer, si se pierde la libertad en este país, no hay a dónde ir. Tener esperanza no es ser débil. Y creer en los Estados Unidos es un don de Dios. Esta noche les quiero decir la verdad sincera en lo que creemos. Creemos en la calidad, en libertad de expresión, de pensamiento. Piensen lo que quieran, busquen su verdad, aprendan de los que tienen diferentes opiniones y hagan que su voz se escuche en el mundo. Creemos en la escogencia de escuelas porque el código postal de donde vive un niño no puede determinar su destino. Creemos en la libertad de credo para todos y creemos en el espíritu norteamericano. Un país creado en ideales, no identidad. En nuestro país las diferencias se celebran. Es un país donde el sueño es parte de nuestra realidad porque en Estados Unidos tu vida es tu decisión. Piensa para ti mismo. ¿Cuál es el tipo de país en el que quiero vivir? Aunque te des cuenta o no, eres una persona que apoya a Trump. Hay tantos otros políticos que no valen la pena y se disfrazan de decencia. Y nos piden que nosotros enmascaremos nuestras creencias. Mi padre es la única persona que desafía al establecimiento, a las farmacéuticas, al monopolio de la prensa. Un lugar donde la verdad prevalezca. Mi padre no le escapa a los desafíos. Aún en un país donde se trata de plantar el odio. Porque Estados Unidos es algo por lo que él sacrificaría cualquier cosa. Él tiene grandes sueños para nuestro país y él es incansable para lograrlo. Lograr que Estados Unidos sea grandiosa de nuevo. No es simplemente un slogan para mi padre. Es la fuerza que necesitamos para luchar por los ciudadanos de Estados Unidos. El cambio, la oportunidad de realizarlo, está con nosotros. Dios nos ayuda. El espíritu de Estados Unidos es lo que nos mueve. Mi padre está movido por ese mismo espíritu. Él tiene un corazón que lo lleva a la acción. Mi padre cree que realmente los Estados Unidos puede volver a ser grandiosa. Si ustedes creen que pueden vivir una vida sin riendas, sin que nadie oprima vuestras voces, si creen en los Estados Unidos, la elección es clara. Un voto para mi padre, Donald J. Trump, es un voto para elevar los principios estadounidenses. Manténganse fieles a quienes ustedes son y al sueño americano. Gracias y que Dios los bendiga.